Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el top spin 4 en el modo carrera en máxima dificultad para jugar con Carlos Alcaraz porque me he creado un personaje, Carlos Alcaraz, ahí lo veis, y vamos a jugar en el año 2020. Creo que sería un buen momento, así que estoy avanzando todos los años y hemos llegado, hemos llegado al año en el que vamos a reventarlo o igual no, o igual no. Voy a intentar que sí, pero a ver qué pasa. De momento, arriba del todo está Nadal, el primero, el segundo Novak Djokovic, el tercero Roger Federer y bueno, Andy Murray, no sé dónde está. No sé dónde está Andy Murray, pero por ahí estará, ¿no? El top 10 seguramente. Y esto va a ser épico, esto va a estar muy guapo, yo estoy muy emocionado. En fin, comenzamos, vamos a ver las opciones un poquito, estamos en experto, autoguardar carrera, luego nuestro jugador. Entiendo que no tendré tampoco nada de experiencia, tengo 100, ah no, no tengo ningún punto. Y bueno, ahí estamos. Yo a lo que quiero ir directamente sería a juego de fondo ofensivo y defensivo. También me gustaría volea, lo que pasa que también condiciona el saque. Con lo cual, no voy a optar por casi nada de volea, yo creo, o casi nada o nada realmente. De hecho, tenía un jugador que me estaba haciendo y estaba grabando, hacía un año y pico, lo que pasa que todos los archivos se me borraron y cosas de mi vida. Y era saque y volea, y era un jugador que me lo estaba pasando muy bien y además en experto, era muy divertido. Pero eso, jugué muy poco, jugué un año de carrera y encima sin apenas ganar ningún torneo. Pero bueno, estamos con Carlitos a ver qué tal 2020. Aquí ya empezó a jugar algún torneo así importante en cuanto a TP500, creo que le dieron a Wilkar o al menos pudo acceder. También Roland Garros entró, lo que pasa que perdió en primera ronda, si no me equivoco. En fin, estoy nervioso, estoy nervioso. Vamos a ello, vamos con el primer torneo. O, o mejor dicho, duelo de entrenamiento. Esto gana XP, puntos de experiencia en duelos contra rivales. Yo creo que vamos a hacer esto y luego eventos, ah no, una cosa u otra, ¿no? Y el evento especial, ¿en qué consiste? Bueno, tengo aquí unas cuantas cosas que nos dan experiencia. Ahora mismo, yo iría por algo de experiencia. Tenemos aquí 300, por ejemplo. Este no está mal, un set de tres juegos solo. Partido de exhibición por la paz, ahora más que nunca. Venga, vamos a hacerlo y así vemos un poco cómo está el jugador y lo testeamos, ¿no? Bueno, ya veis, Drive y todo lo demás está a 30, o sea que bastante male. Y Rankings, bueno, eso nos da igual, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué ganas, tío? ¿Qué ganas? Vamos a ver dónde jugamos primero. Obviamente aquí en este juego, pues no puedo jugar los torneos ITF y demás. Pero no pasa nada, ¿sabes? Es algo ficticio. Así que vamos a divertirnos de todas formas. En 2020, bueno, Carlos, que Carlos ha hecho una, está haciendo y ha hecho una gran carrera. Llegando a innumerables finales de los Challenger. Es que no sé qué comentar de él, porque yo lo he seguido desde, lo sigo desde 2017 aproximadamente. Desde por ahí. Y no sé, ya tenía muchísima pinta. Y ha mejorado la mentalidad, ha mejorado muchísimas cositas, detallitos. Y no veas cómo está explotando, tío. No veas cómo está explotando. Pero bueno, aquí estamos. ¿Esto qué es, por cierto? ¿Por qué no me...? Ah, que es dobles. ¡Ah! Vale, que es dobles. ¿Qué es dobles, tú? Primer partido. Y jugamos dobles. Venga, pa' tu casa, tonto. Ahí estamos. Vamos a subir. Venga, pa' tu casa también. Esto está en máxima dificultad. Me río de la máxima dificultad. Sacamos rápido, ¿eh? Venga. Tuya, pero, hijo mío. Bien rematado, colega. Bueno, a ver, es un parte de exhibición, ¿no? Estamos como... Eso. ¿Qué hace? ¿Dónde estoy yo? Vale. Cuidado, cerramos. ¿Esa entraba o no? Fuera. Se me ha ido. Bueno, no pasa nada. Tuya, tuya, compañero. Tuya, tuya, compañero. Mía. Tuya, compañero. Pero cierra el ángulo, hombre. Vale, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Un buen saque. Bueno. Eh, mi compañero está amamonado, tío. Mi compañero está amamonado. Tiene un saque bastante... No solo está amamonado, sino que además... No pilla ni una. Buen saque ese. Tío. Flojita. Venga, pa' tu casa. Vámonos. Vale, primer juego, eh. Primer juego ya ha sido largo. Vamos a intentar jugar el primer torneo hoy. Y a ver qué tal. Tuya. Buenísima. Ya está, ¿no? No veas, chaval. El puntaco, ¿no? No veas el puntaco. Vamos a subir, vamos a subir. Tuya, tuya. Me cago en todo lo cagable. Va a ser complicado esto, eh. Va a ser un poco complicado. Vamos a intentar bolear. ¿Qué ha pasado? Ah, ah, que me ha dado a mí. Gente, que me ha dado a mí. Que me ha dado a mí. Pero es que ha apuntado a mí. El mamón. Buen ángulo. Buena. Buena. Menos mal que no ha llegado, porque... Nos habíamos hecho un poquito el lío. Lojita. Y ahora apretamos. Ahí está. Apretamos, pero con seguridad. No estoy haciendo la volea fuerte, porque... Como se me vaya un poco la volea fuerte, se me lía. ¿Y esa red? Qué guapa. Mira, mira, mira esta red. ¡Bum! Buenísimo. No se me movía el muñeco. Buenísima. Hijo mío. Tú ya, tú ya llegas. Ya está. Madre mía, chaval. Hay que coordinarse aquí bien, ¿eh? Menos mal que el compañero corre, ¿eh? Menos mal que el compañero corre. Porque si no... A él no. ¿Eres tonto? A ver. He dicho que corre, no que sea listo. Nada doble. Te pego. Buenísima. Perfecto. Ahí he volado un poquito más fuerte y tal. Con el golpe este chungo. Flojita. Abrimos centro. Y para adentro. Perfecto. Un puntito ya, ¿eh? Un puntito. Bueno, compañero. Era una estrategia. ¿Lo ves? Era una estrategia. Vale, pues ahora tenemos los puntos. Creo que 300 eran. 300. Entonces, vámonos. Tenemos suficiente. Así que tendremos para dos niveles quizás, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí. Así que nos vamos a poner defensivo y ofensivo. Así, del tirón. Y así ya tenemos un poquito más de ventaja para el principio. Espero que todo esto se esté grabando. Porque si no, me mato, ¿sabes? El tiempo que tarda yo en editar al compa este. Vale, vamos a darle. Mi jugador. A ver dónde lo tenemos. Vale, evolución del jugador aquí. Y aquí está. Estupendo. Pues vamos con defensivo primero. Y vamos con ofensivo después. Vamos a seguir más defensivo antes de potencia. Lo digo por llegar a los sitios, ¿sabes? No, vamos con un poquito ofensivo. Ha ganado tal. Ok. Omitir. Vale. Y pillamos a Lian Ellison. El cual es omitir. Me da golpes de fondo mejorado. Y más velocidad de movimiento. Nos viene bien, ¿eh? Un golpe ganador. Tal. Los puntos de experiencia ganado. Tras un partido aumentan tanto. Luego tenemos también el drive. Y tal, tal, tal. Vale, me gusta. Este tío me gusta. Contratado. Lo contratamos. Ya tenemos entrenador, gente. Ya tenemos entrenador. Vale. Y lo siguiente ya son 125 puntos. Me gusta. Vale. En cuanto al entrenador. Realmente, ¿qué es lo que nos pide? Porque, claro. El entrenador luego lo puedo mejorar. Vale. En la parte derecha pone bonificación. 10% de experiencia. Pero tiene un candado. Eso significa que lo tengo que desbloquear. Para ello necesito realizar los objetivos que están debajo de él. Que son. Realiza 30 golpes liftados. Realiza 15 boleas cerca de la línea. No, boleas no. Ya me he vuelto loco, ¿no? 15 bolas. 15 boleas cerca de la línea de fondo. Es complicado, ¿no? Consigue 15 golpes ganadores desde el fondo. Y juega 35 bolas con buena sincronización. O mejor. Vale. El último es fácil. 15 bolas cerca de la línea. Creo que también es fácil. Y golpes listados también es muy fácil. Así que vamos a ello. El que es más complicado es un poquito el tercero. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ello. Vámonos. Vámonos que nos vamos. Vale. Y ahora tenemos Houston. Un problema. Ok. Vamos a jugar, por supuesto, en tierra batida. Que va a ser nuestra superficie. Así que vámonos ahí. Directamente. A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Qué tal. Qué tal. Qué tal. Tengo ganas. Me veo eliminado en primera ronda. Espero que no. La verdad. Espero que no. Jugamos contra Jonas Larsen. El cual es nivel 3. Un poquito superior a mí. ¿Y qué? ¿Y qué me cuenta? No mucho más, ¿no? Pues venga. Tenemos aquí para ver el cuadro. Vamos a verlo. De momento son 3 partidos y ya está, ¿no? Para ganar. Ok. De momento me da exactamente igual todo. Información del próximo rival. Podemos verlo aquí un poquito más detalladamente. Tiene 75 kilos. Estatura 1.85. Lo mismo que Alcaraz. Ok. Ok, ok, ok. Lo que pasa es que el 1.85 como que no se puede poner. O te deja 1.83 o 1.86. Yo me he puesto 1.83 para quitarme un poco de peso. Porque Carlos pesa 72 kilos. Pero es que 72 kilos aquí es como poco, ¿no? Pero bueno. En fin, no tiene habilidades. Y esta es la estadística. Tampoco me voy a parar yo mucho en esto. Así que... Adelante. Solo eso. Adelante. Estoy tensito, ¿no? Estoy tensito. De hecho, estoy fatalmente colocado en la silla. Y me voy a intentar colocar un poquito a mejor. Que la espalda luego sufre. Tenemos bonificación de punto de experiencia. Así que algo es algo. La gira de tierra empieza en enero, gente. Empieza en enero. Vámonos. Uh, qué malote. Tiene un tatuaje de una serpiente ahí en el hombro, ¿eh? Vale, nos vamos a subir. Buen saque. Muy buena. Golpes potentes de momento. Golpes precisos también. Un poquito probando. Ahora más en individual. Que es lo que a mí me hubiese gustado. El contrapié que no me como. Vale, ok, ok, ok. De momento, moviéndonos bien por la pista. Nos desenvolvemos bien. Esa la hemos pillado. Hemos pillado el turbo, ¿no? De carrerita. Hemos hecho ahí un sprint un poco... Un tanto extraño y loco, la verdad. Buena. Buena. Y ahí apretamos. Sí, señor. Vemos el ganador y lo realizamos. Nada mal, ¿eh? Ostras, los ojos... El color no lo he puesto. No he caído. Pero tampoco lo he visto esa opción. O he pasado de ella. Ostras, que le he puesto los ojos como celestes, ¿no? Qué buena. Golpe más preciso. Buscando el contrapié. Vamos a subir. Venga. Estupendo. Vamos a intentar subir también de vez en cuando, ¿eh? Los restos contarán. También como golpes aquí en el fondo de la línea. Vamos a ver un momentín... Los objetivos del entrenador que aparecen aquí. Ah, es verdad. Golpe liftado. Ya se me había olvidado. Y consigue 15 golpes ganadores desde el fondo. Lo cual va a ser complicado, pero bueno. Vamos a ello. Buenísima esa. Hemos tenido que ir para atrás. Nos invertimos. Ah, no. Que llega todo el colega. Perfecto. Es el tema del listado, que al final... Vamos a hacer... No, no, no. Vamos a sacar desde aquí. Sí, señor. Me gusta. Vale. Tenemos un saque muy rápido. Y yo con el golpe plano... Que se me ha olvidado. Tengo que hacer liftados. De hecho, voy a sacar también con liftados, ¿sabes? Pero bien. Pero a que entre. Como veis, es un partido que es tiebreak prácticamente. No sé si es super. Ahora lo comprobaremos en cuanto gane. Al fondo. Y estupendo. Un momento 5-0. Bastante bien. Vamos a ponerlo en la línea. Un golpe. Y casi. No llegamos, no llegamos. Todavía nos falta velocidad. Y bueno, resistencia de momento. Estamos bien. Bien. Hemos llegado. Lo que pasa es que se nos complica. Se nos complica ahora. Bueno, bueno, bueno. 2. Layer 1. Me cago un paní. Vamos a ello. Buena. Buenísima. Perfecto. Lo que pasa es que... Importante los golpes... Profundos. Muy importante. ¿Qué haces, tío? Buena. Buen ángulo. Contrapié también un poquito. Y ahí está. Ahí lo tenemos para llegar. Llega esa, crack. Perfecto. Perfecto. 7-13. No es un tiebreak normal. A lo mejor es a 11 puntos. Ahora mismo estoy realizando todo golpes liftados... Por el tema de realizar los... Atributos. Oh, qué lástima. Me la ha jugado, ¿eh? Con la volea potente. Pero bueno, era una volea muy fácil. Y hemos subido la red también. Así que eso mola. Eso mola. Y casi. Vale, vamos a sacar normal. No quiero hacer una doble falta como antes. Y era por el saque... Liftado. Nos invertimos. Y qué lástima no haber podido... Ocasionar más ángulos, tío. Ahí sí. Vamos a subir. Buena. Buenísima. Mierda. No, bueno. Lo hemos dejado sentado en el suelo. Le ha costado el punto, ¿eh? Le ha costado, le ha costado. Esa es. Esa es. Perfecto. Nueve. Punto de partido es a 10 puntos. Bueno, en el momento rival facilito, ¿eh? Al menos hay que llegar a finales. Ya no digo yo... De... Llegar a semifinal porque... A ver, son... Son tres partidos, ¿no? Aquí la volea que hemos perdido, así que paso de verla. Y ahí estamos. Perfecto. Pasamos. Siguiente ronda. ¿Qué hemos desbloqueado? Objetivos del entrenador completados. Tres. Habilidades del entrenador desbloqueada. Dos. Bonificación de experiencia. 27 puntos. Y... Tenemos 220. Ya tenemos para el siguiente level. Perfecto. Podríamos jugar la siguiente ronda ahora. O... O... Vamos a volver al menú del torneo. Y aumentamos un poquito la estadística, ¿no? Yo creo que sería lo más sensato. Y así también nos enteramos de quién es el próximo oponente, ¿no? Joaquín Meza. Este es un mamón. Además es súper alto. Este es súper alto. Este angula. Este... Este es... Este es mi enemigo número uno o número dos. Este es el chileno este. Es una locura. Es una locura. Vamos a mejorarnos. No sé qué nos vamos a mejorar. Pero algo nos tenemos que mejorar. Eh... Vamos a ello. Eh... Evolución del jugador. Tengo miedo. Tengo miedo. Ay... A ver. ¿Qué nos mejoramos? ¿La potencia más resistencia? ¿O velocidad y resistencia? De momento... Es que un poquito más de potencia estaría bastante bien, ¿eh? También nos aumentaría el saque. Que es algo que no me interesa. La velocidad y la resistencia. Vamos con defensivo, tío. Tomar por culo. Velocidad de movimiento más rápido. Resistencia en puntos largos. Eh... Abrir lista. Vamos a abrir la lista. A lo mejor este tío es mejor, ¿eh? A ver. De momento estamos con... ¿Cómo se llama este? Liam. Liam Ellison. Y tenemos ya las bonificaciones de... Bonificación de puntos de experiencia de fondo. Que es una mierda. Bonificación 10 puntos de experiencia. O sea, 10 puntos no 10%. Que es una mierda, entre comillas, ¿no? Y bonificación de atributo. Que me da 2 y 2 de drive y revés. Y velocidad más 6. Y luego tenemos la otra bonificación de atributo. Que me da otro más 3, más 3. Y una velocidad más 4. No está nada mal este tío, en verdad, ¿eh? Porque las 2 últimas bonificaciones... Ojo, cuidado. Y el otro, ¿qué es lo que hace? El Jamel este. Jamel Guestal. Eh... Bueno, tenemos resistencia. Tendríamos 10 puntos y 10 puntos de velocidad y resistencia. Luego también tendríamos lo de los... Eh... Puntos de experiencia. De porcentaje. O sea, los puntos... Ojo, ¿eh? Los puntos de experiencia ganado tras un partido aumentan un 10%. ¿Vale? Y habilidad de Jamel Guestal. Es... La de fondo. Un golpe ganador en la línea de fondo. Igual a 3 puntos de experiencia de bonificación. Ojo, cuidado. Que tampoco está nada mal. Igual que este. Ah, vale, 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 vale. Nada, me interesa más este porque ya lo tengo. Prácticamente. Y así mejoramos también el drive y el revés. Y no tanto la resistencia. Sí, sí, me interesa más este colega. El otro, vamos, se puede incluso eliminar. Eh... No tengo más puntos de experiencia. 150 sería el próximo al que hay que llegar. Y... Vamos a ver el cuadro. Vamos a aprovechar porque estamos aquí. Y los siguientes serían contra Camille Mordahul. Que es francés. Y... Que es hindío. Ok. Creo que si llego a la final gano. Así que yo jugaría directamente. ¿Sabes? Yo jugaría directamente. Vamos a jugar a la siguiente ronda y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Este es mi enemigo número uno. O sea, lo recuerdo bastante bien. Siempre me ha dado guerra este tío. Y ahora, en esta máxima dificultad, va a ser peor. Porque, os recuerdo, estoy en experto, ¿vale? Esto, para los pros dirá, bueno, ¿y qué? Eso es fácil para mí. Sí, sí, para ti es fácil. Ok. Pero para mí es súper complicado, ¿vale? Para mí y para otra gente es bastante complicado. Un experto y el modo carrera, ya te digo, va a ser chungo. Y sobre todo cuando no tengo apenas experiencia. Aquí me debería yo poner el tema de que me vea... La sincronización. Debería ponérmela activa. Pero bueno. Saca él y empieza con ventaja. Pero bueno. Como veis, un saque bastante malo. 146. Pero bueno, en este juego... Buen saque. Mira, mira, mira. Ya está engolando el colega. No, no, ¿qué hace? Bueno, un golpe malísimo porque estaba muy mal colocado. Muy bien el ángulo ahí. Y ahí hemos apretado como teníamos que apretar. Perfecto, el primero lo hemos ganado. Una cosa que quiero saber son los objetivos de la entrada. Consigue 15 golpes ganadores desde el fondo. Mierda. Es que es complicado porque al no tener potencia... Es zurdo, como veis. Buenísima esa. Vale, pues creo que esto contará como punto, ¿no? Desde el fondo y tal. Yo espero que sí. Al revés. Venga, como que fuera. Como que fuera. Acércate, hombre, a la línea. Buena. Buena. Que llega. No, no, que... Uf, menos mal. Que le he dado más o menos fuerte. El nota este, el chileno, es súper chungo. Es súper chungo, tío. Mientras más fuerte le doy, antes le llega. Y peor puede ser. Ay, qué mal, qué mal, qué mal. Me he pensado mucho hacia dónde apuntar, tío. Buena. Venga, va. Uf, qué mal golpe. Buenísimo el ángulo, va. Lo tenemos. Sí, sí, lo tenemos, pero bien complicado. Buenísima esa. Buenísima esa, ¿eh? Estoy jugando brutal. Estoy jugando brutal. Me gusta cómo estoy. Vale, suave. Recuperamos posición. Que lo íbamos a necesitar. Y ahora fuerte. Bueno, fuerte. Me da muy bien. Tejadita. No entra. Bueno. No pasa nada. No me entra tampoco. El saque. Cuidado. Segundo. Vale, me ha entrado bien. Qué mal, amor. Qué mal. Vale, tenemos que ganar el saque, ¿eh? Acá con Panini, chaval. Me estoy poniendo nervioso. Buenísima. Va a llegar. Menos mal que no se olinia. Buena. Va. Quería pillarle el contrapié. No ha funcionado. Tampoco ha funcionado. Pero bueno, estoy buscando el revés. Más que nada. Ahora mismo. Más que esa derecha. Porque con la derecha. El nota, además. Genera bastante más ángulos. Lo sabía. Ha apretado muy bien ahí. La tenía. Y ha apretado muy bien. Tenemos que romperle, ¿eh? Para tener un poquito más de margen. Os recuerdo que es a 10 puntos. Ix, qué lástima. A ver si hago un golpe bueno, tío. Que de momento... Buenísima. Buenísima también. Sí, señor. Este paralelo ha sido de revés. Ha sido brutal. Me cago en tu prima, tío. A ver si metes una, Pablo. No me lo creo. La red. Me han subido la red. Si es que siempre me suben la red. Míralo. Míralo. Se parece, ¿eh? Un poquito a Carlos Alcarada, ¿o no? Increíble. Tío, de verdad. Como que no ha sido línea, colega. ¿Qué pasa? Buena. Vale, cuidado. Me lo imaginaba. Y... El golpe debería haber sido bueno. Buenísimo el contrapié. Toma ya. Vale, cuidado. Que en cualquier momento nos... Una dejadita típica. Buscamos el paralelo. Bien. No quería hacer ese golpe. ¡Bien! 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 Bueno, no pasa nada, ¿eh? Estamos ahí. Estamos ahí. ¡Buena! Apretamos ahora. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Hemos visto la oportunidad y la hemos aprovechado. ¡Bien! Buenísima. No. Le da muy tarde, tío. Intentando buscar la... El golpe perfecto, ¿sabes? Le da muy tarde. Ha sido línea. Ahora sí. A un puntito, ¿eh? Lo tenemos. Tres bolas de partido. ¡Bien! ¡Bien! Vamos. Tú puedes. Subimos. Bueno. Flojita. Y... Pa' tu casa. Y pa' tu casa. Pues le hemos ganado. Y dentro que cabe, bastante fácil, ¿eh? Mira lo alto que es. Creo que me dio un 1.93. O no sé. O un 1.97. No, un 1.93, ¿eh? La verdad que no he mirado cuánto me dio. Pero, ojo. Hemos tres puntos suficientes de experiencia, ¿vale? Y objetivo del entrenador completado, uno. Así que, perfecto. Vamos con... Otro nivel. No, no. Yo creo que no. Vamos a por el siguiente partido, gente. Vamos a por el siguiente partido. ¿Cuál siguiente ronda? Sí. Ahora. La final. Contra Camille Mordourat. Bueno, es francés. O sea. Tiene que perder. Tiene que perder o huir. A ver. Bueno, estadísticas bajitas dentro de lo que cabe. Tiene que perder. Tiene que perder. Bienvenido a las finales de la Houston Open. Y, ojo. Al ser una final, vemos aquí una presentación un poquito más guapa. Es que me he puesto los ojos... No me he puesto color en los ojos, tío. Me cago en todo. He estado 50 minutos. 50 minutos con el editor. Y no he visto lo de los ojos. Me lo he tenido que pasar. Porque le he dado la forma, le he dado todo. Y el color se me ha olvidado, tío. He intentado colocar los labios como he podido. Pero bueno. Madre mía. Qué... Qué espanto. La equipación del Nota, ¿no? Por detrás, lo negro. Venga. La primera, ya fallando. Así me gusta. A ver, recordamos. Estamos en una final. No voy a subir porque soy muy malo de volea. Y aunque debería haber subido y tal, no me lo voy a jugar, ¿sabes? A ver, aquí sí que subía yo. Perfecto, ¿no? Golpe potente, más o menos preciso. O sea, qué guay. Bastante estable, ¿eh? Me gusta. Lo que pasa es que luego esto aumenta. Claro, estamos empezando. Estamos en el ATP 250, por así decirlo. Estamos con peña de nuestro mismo nivel. Que, por cierto, no sé el nivel que tiene este tío porque no me he fijado al final. He visto que sus atributos eran 40 y tal. Y de ahí no pasaban prácticamente. Muy buena. Vale. Y ahora apretamos. Perfecto. Fácil, fácil. Ahora mismo está siendo fácil. Lo que va a ser complicado va a ser los Grand Slams. Eso va a ser increíblemente complicado. Pero es que más complicado incluso podría ser... Bueno, no. Yo creo que los Grand Slams, ¿no? ¿O qué? Buenísima. Sí, señor. Me ha salido un buen revés, ¿eh? Me ha salido un muy buen paralelo, la verdad. Una dejadita así tonta, ¿no? A ver, estamos jugando con Carlos Alcaraz. Tenemos que hacer alguna dejadita tonta. O sea, a mí no me rayes. Deberíamos hacerla mejor, eso sí. Pero bueno. Y este paralelo ha estado bastante bien porque le he dado la profundidad y velocidad que requería. Así que nada, nos alegramos y continuamos. Vamos a ello. Subimos. La frenamos un poquito. Y aplaudimos. Aunque el fallo ha sido mío. El fallo ha sido mío por subir. Me intenté invertir, pero no he podido. Muy bien. Sabía, sabía. Era típico. Típico de la IA. Intentar pillarme el contrapié, mamón. Vale. A ver si podemos hacer unos golpes mejores. Me voy a alejar otra vez de la red. O igual no. Buena zancada. Angulamos y ya está. Perfecta. Vamos a ver la repé porque me ha gustado. Me ha gustado. Lo que pasa que una de las cosas malas que tiene el juego. O que yo le veo ahí un poco de problema. Es que como que no puedes subir cómoda la red en plan diagonal. ¿Sabes? O sea, para llegar al punto diagonal que tú quieres llegar. Tienes que ir o hacia adelante y luego a la izquierda. O a la izquierda primero y luego hacia adelante. ¿Sabes? No puedes ir en diagonal. O cuesta muchísimo ir en diagonal. Lo cual es una pena. Para este juego. Igual que el saque. O sea, el saque de la IA. Ya te puedes poner a jugar contra Roddy. Que va a sacar fatal. Aunque esté en la máxima dificultad. Vamos a intentar buscar un golpe profundo para sacarlo. Y alejarlo de la línea de fondo. Nunca comenté el error antes. Así que guay. Muy buen ángulo. Sí, señores. Hemos sacado ahí muy buen ángulo. Me gusta. 8-1. Humillación. Bueno. Hago ya el ace. Y ya vamos. A 178 el saque. Es que tampoco hace falta mejorarlo mucho. Una. Una dejadita. Y fuera. Vámonos. Una dejadita de esas que uno no se espera. Fuera también por poco. Y yo veo siempre la línea blanca tocando un poco. Una doble falta porque tampoco queremos dejar la lista en blanco, ¿no? De dobles faltas. Queremos rellenar todos los numeritos. Vale, ya estaría, ¿no? Ahí lo ganamos. Pues primer torneo ganado, tío. Primer torneo ganado. Lo cual, eh. No está mal. Por cierto, yo con el otro jugador que me creé, jugué un año prácticamente. De hecho, lo tengo por aquí. Ahora cuando finalice. Ahora cuando me salga os lo muestro. Objetivos del entrenador están todos. Así que perfecto. Tiene punto de experiencia. Vamos a ver ahora los puntos que le damos. Y ya proseguimos. Ha sido un partido bastante cortito en lo que cabe. Jugaría otro. Lo que pasa que, a ver, llevamos bastante tiempo ya, ¿no? Así que, calma. Creo que vamos a ir torneo por día, ¿no? Eres el campeón de Houston. Ok, ok. Y, ¿qué más? Vale, pues nivel 3. Vamos a ver también otra cosilla que es irnos al menú. Vamos a ver el ranking. Por supuesto, estamos el 80, ¿vale? Que es el más lejano que empezamos. Creía que empezamos por el 300 o por el 100. Me habré confundido con otro juego. Información del torneo ya no lo necesito saber. Cuadro. Este es el cuadro que hemos tenido. Lo hemos ganado. Así que, guay. Vemos también ahí lo... O sea, la puntuación que hemos hecho y tal. Eso está muy bien. Y tenemos a mi jugador. El cual le podemos ya mejorar los atributos. A ver, a ver, a ver, a ver. Evolución del jugador. Sí. De momento, en cuanto a vestimenta, hasta junio no creo que me cambie. Luego, saque y volea. No quiero. Juego de fondo ofensivo. Está ahí a guay, ¿no? Tenemos 500 puntos, ¿eh? Tenemos 550 puntos. No está nada mal. Vamos a jugar... Le damos otro defensivo ahora mismo. Como que nos da también reflejos. Porque en saque y volea nos da reflejos también. Que para la volea y tal está guay. Aunque mejorar uno de uno solo de saque y volea creo que podría estar bien. Pero bueno. Vamos a darle potencia. Boom. Al drive. Venga. Y de momento nos quedamos. Golpes potentes y saques fuertes. Es que lo del saque me da exactamente igual. Y vamos con otro ofensivo. Otro ofensivo. Y ahora uno defensivo. Ah, nada. Mira. 225. Clavado, ¿no? Boom. Y tenemos a otro nuevo. Resistencia en puntos largos y saques eficientes. Tampoco me interesa. Mira, este es chileno. Como meza. Jugar como Murray. Pone por ahí estrategia de juego. Vale. De momento ya está. Son 300 puntos ya lo que cuesta el siguiente nivel. Se ha triplicado conforme el primer punto de experiencia que conseguimos. Con 100 puntos de experiencia. Ahora son 300. Y ya está. Cada vez va costando un poquito menos el pulir habilidades. Muy bien. Muy bien. Lista de entrenadores. Estadísticas de carrera. Lista de entrenadores. Como digo. No creo que me interese ninguno. Este, por ejemplo, tiene saque y potencia. Y ya está. Y tiene lo de la experiencia. Así que no me interesa. Luego, el siguiente. El Jamel. Este ya lo conozco. Este también. Este también. Este es el otro. Que está. Que también tiene saque. Solamente que en esta ocasión saque. En vez de ser 10 puntos. Creo que son 9. Y el drive. Mejora 3. El revés también. Y la resistencia. Ahora bien. Los puntos de experiencia. Tras un partido. Aumentan un 20%. Eso puede estar bien. Para llegar al límite. Y sumar un poquito más de puntos de experiencia. Sobre todo si ganamos finales. Este hecho. Podría ser inteligente. Ponernos a ese entrenador. Ahora al principio. Pero no me lo voy a poner. ¿Por qué? Porque no me gusta realmente. O sea. No, no, no. No lo quiero. No lo quiero. Vale. Vamos a volver al menú de carrera. Y vamos a ver en qué posición nos quedamos. Fans. Pues nos hemos sumado unos 5600. Vámonos. Punto de serie. Tierra batida. Nos dan 3 puntos de serie. Pero los puntos de serie sería importante también tenerlo en cuenta. Creo que voy a ir a por los puntos de serie de tierra batida. Y quizás también a por los de sintético. ¿No? Más que hierba. Hierba intentaría no jugar ninguno. ¿Vale? Para hacerlo más o menos realista. Porque no recuerdo qué torneos ha jugado Carlos Alcara en hierba. La verdad que yo no he visto ninguno. La mayoría de los torneos que he visto de Carlos Alcara en siempre en dura. O sobre todo en tierra. Sobre todo en tierra. Además tenía unos cuantos piques contra españoles. Bastante curiosos. Punto. De hecho me acuerdo. No sé si era una semifinal o final. Viendra. De noche. Creo que era de noche. Que era aquí en España. Así que no sería muy tarde tampoco. A lo mejor sería a las nueve. No lo sé. El caso es que el comentarista que estaba. No sé qué chorrada dijo. O no sé qué pasó. Sí creo que dijo una chorrada increíble. Que se tuvo que hasta apagar el micro. No una chorrada en plan. Pues Carlos Alcara es surto. No así. Sino una chorrada graciosa. Que a lo mejor no tenía ni que ver con el tenis. Y no sé. Me es cojone. Además lo estaba viendo yo con mi madre. No descojonamos los dos. Fue flip. O sea. Estuvimos diez minutos descojonándolo. Porque. Como que el nota. Apagó el micrófono. Yo qué sé. Tío. Qué pasó. Es que eso hace como tres años por ahí. Pero fue muy divertido. A ver. Contra quién. Bueno. Contra quién. No. ¿Dónde jugamos? ¿Dónde jugamos? ¿Y qué hacemos? Aquí tenemos el duelo de entrenamientos. De entrenamiento. Y luego tenemos también el evento especial. Luego tendríamos que jugar en sintética. Obligatoriamente. En Kiev. Recordemos que son torneos menores. Para acceder al torneo importante. Pues tenemos al menos que ganar un torneo menor. Creo. Y nos lo pone ahí. Participar en dos torneos menores. Con lo cual. Ya en el próximo torneo. Voy a poder jugar ya en una TP500. ¿No? Que es lo que sería. Con lo cual. Ojo. Cuidado. Porque. Se puede venir. Se puede. No. Se va a venir Barcelona. Se va a venir Barcelona. Así que. Perfecto. Serie Europa. Luego por aquí tendríamos hierba. Que. A ver. Obviamente. Si está ahí. Pues lo vamos a jugar. Porque el Master 1000. De momento. No. No podemos jugarlo. Ni de coña. Hasta el año que viene. Seguramente. O a lo mejor. Depende de cómo me vaya. Estoy jugando bastante bien. Pero. Ya te digo yo. Que. Que. A ver. Son torneos menores. ¿Vale? Luego en el siguiente torneo. De nivel 2 estrellas. Ahí la dificultad. Va a aumentar bastante. Sobre todo en las finales. Y semifinales. Así que. Eso va a ser chungo. Pero bueno. Lo dicho. Tenemos también. El evento especial. Este extraño. Que tampoco sé muy bien. Cómo va. Tenemos los partidos de exhibición. Y tenemos las actividades. Estratenísticas. Que bueno. Aquí no haces nada. Y simplemente te dan experiencia. Lo cual. O fans. En mi caso. Yo quiero experiencia. 250. Sí. 650 de experiencia. ¿Qué dices? ¿Qué dices? 650. No hay nada que me dé mal. ¿No? 650. 420. No está nada mal. Dámelo baby. Dámelo ya. Has terminado con éxito. Una semana de preparación física. En las montañas mexicanas. Vámonos. Experiencia. 600. O sea. Voy a poder subir de nivel. Dos. O sea. Dos niveles más. Dos niveles más. Me los voy a poner ahora. Me los voy a poner ahora mismo. O sea. Es que. Ni lo dudo. Lo veis. Ya no puedo hacer más nada. Y ya jugaríamos aquí. Así que. De hecho. Lo voy a dejar preparado. Vamos a darle ya aquí. Y lo dejo ya así. Más o menos cargado. Para el próximo capítulo. Y empezamos lo antes posible. Que yo por cierto. Es tardísimo. Me iré a la cama ya. Jugamos contra Jonas Larsen. Y no le dejas jugar siguiente ronda. Por favor. Nivel tres. Ver cuadro. A ver quién tenemos por aquí. El siguiente sería. Oh. Otra vez el francesito. Y luego. Está por ahí cuello. Y ninguno más. Así que el peligroso va a ser cuello. Pero si nos lo encontramos. Nos lo encontraríamos en la final. Que. Si llegamos. Claro. Así que. Ey. Y va a estar divertido. En cuanto a mi jugador. Vamos a mejorarlo de experiencia. Y todo el rollo. Así que. Vamos a darle candelita. Vamos a ello. A ver si podemos conseguir. Otro. Otro entrenador. Y así vamos subiendo las cosas. Tío. Juego defensivo. Ofensivo. A ver. De momento tenemos tres puntos. Y tres puntos. En ofensivo y defensivo. Así que. Están bastante bien. Están ahí simétricos. Este. Gana potencia. Tres. Y resistencia. Dos. Pero este nos da velocidad. Este nos da velocidad. Y nos da también un mejor revés y derecha. El defensivo podría estar bien. Podría estar bien ambos. Que cojones. Vamos a poner este. Juego desde el fondo y velocidad. Ahora la vemos. A la chiquilla esta. Nos quedamos aquí. Y a. Que ha subido de 300 a 400 puntos de experiencia. Y me acabo de cargar el auricular. Que cojones ha pasado. Tío. Bueno. No pasa nada. Vamos a irnos al. ¿Cómo se llama? Al. A la lista de entrenadores que está aquí abajo. Estoy un poco borracho. Gente. Este hoy. Y aquí está. Nadia García. ¿De dónde eres? Ah. Eres uruguaya. ¿No? Drive. Más 5 y más 5. Luego tenemos también los puntos de experiencia. Un más 10. Que no me interesa. Un golpe ganador. No me interesa. Realmente la mejora. No es muy significativa. Drive. Más 3 y revés. Más 3. Revés. Más tal. 8 en total. Y la velocidad que es más 4. Realmente es peor. Que nuestro compa. ¿No? Mira. De velocidad no tenemos un más 8. Sino que tenemos un más 10. Y luego de drive y revés. Tenemos lo mismo. Creo. Así que. Realmente me da igual. Con lo cual. Hecho. Hecho. Eso sí. Luego voy a necesitar. 400 puntos de experiencia. Eras. ¿No? 400. Y tenemos 350. ¿Vale? O sea. Juego un partido. Y ya estaría. ¿Vale? Vamos a guardar y salir. Guardar y salir de la carrera. ¿Seguro que quieres? Sí. Y un aplauso. Para mi jugador. Sí señor. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Vale. Modos de juego. Que quiero enseñaros una cosita. Carrera. Y aquí tenéis. A quien vendría siendo Tony Chan. Novato. Nivel 12. Pero. O sea. Llevé un año. Y tres meses. Y tres meses. O algo así. Simplemente eso. O sea. Me gusta mucho ese personaje. Porque el Tony Chan este. Que por cierto. Lo podemos ver también aquí en exhibición. Un momentito. Que os lo quiero mostrar. Es que. Me molaba bastante. ¿Sabes? Me molaba bastante. Es este. Como veis. Son los atributos y tal. Saki y bolea. Iba full. Saki y bolea. Y además. Aquí podemos ver las habilidades especiales. Que de momento. Pues no tengo ninguna. ¿Por qué? Porque me cambiaría de. De esto. De. De entrenador. Iba a decir de médico. ¿Sabes? De entrenador. Así que. Simplemente eso. Es que me mola muchísimo. El personaje. Tío. Lo puse. Además que no se ve bien. Con lo cual. Voy a. Voy a mostrarlo en un. En un partido normal y corriente. Para que lo veáis un poquito. Porque me molaba muchísimo. Tío. De hecho. Me gustaría volverlo a recrear. Y. Y hacer también una. Una carrera. Con ese jugador que es. Únicamente. Saki y bolea. Es lo. Es lo que quería yo probar. Y. Recuerdo que me divertí mucho. Y la putada. Esa que. Perdí todo. Que perdí todo. Tío. Pero bueno. En fin. Vamos a pasar. No, no, no. No lo pasa. No lo pasa. Que se va a ver ahora mejor. En la presentación. En fin. Dejadme en los comentarios. Que os ha parecido la serie. Si os mola o no. Va a ir a mejor. ¿Vale? Eso está clarísimo. Ya hemos empezado bastante bien. Lo cual me alegra muchísimo. Tenía mis dudas. Y nada, aquí está el personaje, fijaos, un tatuaje ahí en el cuello, otro en el hombro, en su hombro derecho, la serpiente, uno en las piernas tiene otro, fíjate, como mola este tío, me mola un montón, es que tiene como mucha personalidad, ahora lo vamos a ver, lo va a sacar, y así lo vemos un poquito en todos sus ángulos. Fíjate la barba que tiene, me mola un montón, tiene ahí como, y la coleta tú, y la coleta, ¿por qué no subo? Nada, las fiscas de este juego por cierto son increíbles, mira, mira, mira como volea, mira como volea, y todavía se puede mejorar más, porque está en el nivel 12. Qué buena volea, mira como hemos apretado, mira como volea, toma ya, chaval, y tan tranquilo. Nada, nada, que me envicio, ¿eh? Bloqueamos ángulo, gente, bloqueamos ángulo, es que me mola mucho el saque, el saque red. Bloqueamos ángulo, llegamos, bloqueamos, y he hecho el ataque fuerte, el ataque, ¿sabes? El golpe fuerte, la volea fuerte, y aún así me ha entrado, para que veráis, o sea, buen saque. Bueno, no voy a llegar ni de coña, vaya pedazo de globo, colega. No, no, quiero, quiero ganarle un juego a Nadal, ¿sabes? Con este tío. Quiero ganarle un juego a Nadal. Vale, paramos bola. Paramos bola. Eh, tío, ya está bien. Maldita sea que quiero ganarte. No me deje en ridículo. Oh, oh. Buena. Y buena, sí señor. Sí señor, buen cortado ese, ¿eh? Va. Para tu casa. Madre mía la volea, gente. Estoy voleando en plan seguro, en plan plano. ¿Sabes? Buenísimo el saque. ¿Voleamos? ¿O ha sido bote pronto? No lo sé, me voy un poquito para atrás, la voleamos también. Y subimos. Reveja una mano, como debe ser. Y esta trilla que le va a rematar o algo. Buena. Y buena. Ambos. Brutal, ¿eh? Brutal, bueno. Aquí ya lo dejo, que me estoy flutando mucho. Es que hace mucho tiempo en juego, tío. Y me encanta este juego. Y es que está increíble. Los pasos, la física, mira la coleta, cómo se mueve. Los gestos, el público al fondo, aunque se vea repetido. Muchos de ellos, pero aún así es, creo que de los mejores públicos que he visto. Y luego el sonido, ¿no? O sea, es increíble. Mira cómo mola mi personaje. Que mola un montón, mola un montón. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.